¿Qué pasa con Gabriel Torres? Que es nuevo dentro de este proceso prácticamente. Entonces, pues que Gabriel se acomoda y empieza a jugar, vamos a ver estos que están en una buena situación. Pero hay otros que no están, que han tenido partidos que no han jugado y que nos llenan, y que nos han llenado en los partiditos y en los momentos que hemos visto. O sea, a veces uno lleva jugadores, por lo general sí tiene que ser jugadores que estén en nivel y jugando. Pero hay veces que uno va a convocar un jugador, este no está jugando, pero este jugador lo necesito yo. Por muchos motivos. Roberto Chen. Carlos Morrí. Estaba buscando equipo, si va para España o no va para España. Pero es un jugador que nos llena. Ha habido un buen trabajo, sí, ha habido buena conversación, ha habido buen diálogo con los directivos de la federación y los directivos del equipo. O sea, todo el mundo se ha prestado de una buena manera. No ha habido problema en eso. Solamente que Enríquez y Godoy le iban a prestar. Yo te voy a ser sincero, le iban a prestar una fecha. Yo le dije que una fecha no, que más bien yo probaba a otros muchachos que tenía interés de irlo sumando a la selección. Ningún técnico, ningún directivo, ningún futbolista entra a un campo de juego a perder. Todo técnico, todo futbolista quiere ganar. Todo, todo. Hay veces que uno pone las condiciones y se ve ofensivo. Hay veces que a uno le pone las condiciones y se ve defensivo. Uno de los objetivos grandes de esto es ir informando de lo que nosotros pretendemos como equipo, como familia y tratar de todas las formas posibles dentro de nuestro trabajo alcanzando de a poquito y a poquito lo que nosotros tenemos soñando para las eliminatorias. Quiere decir que nuestra meta final es las eliminatorias, ganar las eliminatorias. Pero en este recorrido, todo lo que se presente, lo vamos a trabajar de una forma importante para sacar resultados, si se puede, positivos. Hay todos los jugadores, si vamos a jugar la final, están dispuestos, Ramón, ¿cierto? Si no vamos a jugar la final, hay un acuerdo con algunos, ¿no es cierto? ¿Penedo o Blas? Juan Penedo. Bueno, favorito, favorito era Brasil también en el mundial y es lógico que el trabajo de Costa Rica fue excelente. Y usted se pone a ver las copas centroamericanas, el máximo campeón es Costa Rica y viene con un trabajo continuado, excelente trabajo. Si vamos a hablar de favoritos, favoritos serían Costa Rica y Honduras, pero todo es difícil, ¿no? Para ellos también va a ser difícil, para nosotros va a ser muy difícil, pero para ellos también es difícil, pero sí es el gran favorito, sí.